qué tal gente cómo les va bueno espero que muy bien este es otro vídeo de siciliano en su taller espero que estén bien que estén atravesando un hermoso día dado que bueno el fin de semana se presta para reunirse con amigos charlar compartir por ahí hacer un asadito estamos en una época del mes que por ahí uno está con un poquito más de poder adquisitivo digamos y bueno da para hacer un asadito y ese tipo de cosas los amigos que me siguen desde siempre bueno saben la historia estoy en el tallercito de cuando era chico estuve ordenando dado que bueno también conocen que quiero desarrollar los vídeos desde acá o empezar a restaurar alguna motito o algo como para saldar esas deudas que uno quizás tiene con él con el pequeño tanito dado que bueno capaz alguno no conoce la historia este cuadradito me lo había dado antonio para que yo ya no vaya a su taller no pise ahí y bueno calculo que lo hizo con la idea de este pibe simplemente va a desarmar su bicicleta y capaz que se junte con algún amigo inútil como él y desarme la bicicleta no la sepan armar y me llamen para arreglarla porque ese era el concepto que tenía mi padre sobre mí que era un inútil un estúpido un inservible bueno cuestión que yo acá desarrollaba tareas de mecánica reparaba ciclomotores bueno no siempre fue fácil porque a veces se complicaba no tenía demasiado conocimiento era un fanatismo que tenía de muy chico estoy hablando de cuando tenía este lugar lo tengo desde cuando tenía 10 años bueno 11 12 y ya paremos la cuenta porque después me fui pero siempre fui muy fanático de los motores minarelli eso también lo saben todos en menor escala de los morini me gustaban muchísimo y bueno de chico ya al estar en un ambiente fierrero empecé a conocer los funcionamientos del 2t y el 4t prácticamente de muy chiquito el producto de verlo a él la verdad que no entiendo nunca entendí por el por qué sentía en mí un enemigo cuando en cierta forma lo admiraba si desarrollaba las tareas de de mecánica o aspiraba a desarrollar las tareas de mecánica que había visto junto a él pero bueno la verdad que no sé la verdad no sé la psicología humana es muy complicada cuando yo era chico y me preguntaban qué quería hacer yo decía como mi papá créanme que les estoy abriendo el corazón porque son cosas que nunca cuento nunca conté y bueno nada me siento como que estamos entre amigos y bueno revolviendo encontré algunos que otros repuestos chicleres incluso algunos seger de los motores de los motores minarelli que yo contaba comentaba que que me los cobraban carísimos hasta que logré darme cuenta que comprándolos en una ferretería industrial era el mismo seguro nada más que no lo pagaba como repuesto sino como como un simple seguro y bueno encontré un juego de platinos condensadores repuestos de aquella época a ver si los tengo a mano que los tengo se los voy a mostrar se me hace un poquito difícil por con una mano bueno estos eran los platinitos estos eran los platinitos que utilizaban los motores minarelli con el condensador bueno la plaquetita hay algunas cosas interesantes hay un par de chicleres que se me cayeron en conjunto con este pero bueno el que vio un chicler los vio todos ya saben de qué se trata nada más que tenía las medidas 50 52 56 58 acorde a qué modelo de moto era dado que los carburadores del orto parecían que eran todos iguales pero no eran todos iguales andaba distinto al de una adube al de una v3 dado que bueno la baja era distinta encontré una etapa de cilindro que creo que la mostré en otra oportunidad bueno acá vemos que la intenté bajar en aquel momento creo que funcionó funcionó anduvo después el chico que era el dueño de esta motito que era una lluviera fanti estaba contento por cómo andaba porque le habíamos puesto velocímetros y daba unos 7 8 kilómetros más pero no tenía plata para pagarme entonces bueno se la desarmé ya era cabrón desde chiquitito pero bueno siempre fui un fanático del karting yo de muy chico me encantó el karting bueno antonio siempre sostuvo que yo era muy idiota para andar en un karting y que me iba a matar en la primer curva entonces nunca me alimentó a ninguna de mis pasiones la cuestión es que acá en el barrio yo soy de aedo todos la deben conocer la gente de acá de por acá cerca que por ahí mira mis vídeos la bicicletería de ricardo del olmo era había un bicicletero que me enseñó muchas cosas y me prestó herramientas el viejo héctor que me enteré falleció hace poco como a los 96 97 años incluso vi su bicicleta me la mostrar me la mostraron los chicos que están ahora que son los sobrinos del antiguo ricardo del olmo bueno volví a esa bicicletería porque había tenido problemas con la rx 150 y ellos me atendían me cambiaban las cámaras dado que bueno no había por acá una gomería no hay más gomerías de barrio sería un lindo negocio ese no hay más gomerías de barrio hay dos que son gigantes pero bueno no están acá en las inmediaciones digamos entonces bueno los muchachos estos me atendían la la rueda de la zanela hasta que les cambié las dos cámaras yo les presté las barretas porque no tenían la barreta para desarmarla dado que no se dedican pero al margen ahí nace que estábamos hablando del viejo héctor y mis recuerdos y los chicos son dos chicos los que hay que prestaban mucha atención porque yo describía cosas que verdaderamente sabían que eran así ellos capaz ni habían nacido capaz que se las contó el padre bueno cuestión que hay una vez yo era muy chico y estaban limpiando la bicicletería y encontraron un karting que habían dejado abandonado hace no sé muchos años muchos años como yo iba permanentemente a la bicicletería me dijeron apareció este karting lo vamos a regalar pero bueno hay que tenerlo 40 a 45 días en la puerta con un cartel que lo vea el dueño y si el dueño no viene te lo regalamos bueno perfecto además está decirles que iba todos los días permanentemente era él era el chasis las cuatro ruedas con la dirección la butaquita y creo que había algunas partes del blog no sé si estaba el cilindro pero yo estaba convencido que lo iba a hacer andar y que iba a ser mi karting y bueno a todo eso no había pensado cómo le iba a decir a Antonio porque era el gran pánico de mi infancia pero bueno tenía pensado llevarlo a lo de mi vieja y dejarlo ahí mi vieja era mi abuela tenía pensado llevarlo ahí y esconderlo no sé era tanta la alegría que tenía que por ahí iba a tener un karting que a lo mejor no pensaba en algunas cosas bueno cuestión que todos los días iba y preguntaba si había aparecido el dueño si había aparecido el dueño y no y si y no y tachaba los días día a día para tener el karting bueno cuestión que llega el día voy les digo vengo a buscar el karting me dice tenemos una mala noticia qué pasó está rota una rueda ya sé no apareció el dueño en serio no mentira llevadlo llevadlo bueno fuimos con un amigo otro inútil según Antonio como yo y lo trajimos y bueno se fue y yo me quedé enamorado de mi karting y nada y soñaba con andar me sentaba hasta que bueno llegó de trabajar me vio no me quedó otra que contarle que había tenido un karting así así pero qué pasa al otro día viene un chico que también era de acá del barrio nada más que me llevaba como cuatro o cinco años y viene y dice vengo a buscar el karting qué karting el karting el de la bicicletería el karting es mío le digo me lo regaló Héctor no 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 me había prometido a mí primero que me lo regalaba que esto que el otro bueno se desencadenó un problema grande fuimos a la bicicletería el viejo Héctor lo agarró del cuello le metió una patada porque entró faltando el respeto en aquella época se podía pegarle una patada en el traste a un pibe que estaba faltando el respeto bueno cuestión que vino acá tocó el timbre armó quilombo con Alicia Alicia es mi madre biológico mi madre armó quilombo bueno llega Antonio de trabajar le cuentan todo Alicia le cuenta todo lo que había pasado que había venido el pibe que le había faltado el respeto que habíamos ido toda la bicicletería que decir que el viejo Héctor contó que que las cosas eran como yo decía que no tenía nada que objetar simplemente que el pibe era un desubicado y que bueno nada ya lo acomodó lo ajusteció y que yo sea feliz con el karting bueno listo Antonio odiaba al karting odiaba al karting pero yo ya lo había lavado ya lo había empezado a aflojar las tuercas lo había empezado a darle forma hacía dos días pero yo me despertaba con el karting soñaba con el karting cuestión que parece que Antonio un sábado estaba cortando el pasto pasa el pibe y obviamente como el tipo no podía hacer menos y no quería quedar como un cobarde lo agarra y le dice pues yo era un chico yo me la banqué contra el contra el pibe que no voy a dar el nombre porque desgraciadamente falleció falleció no en esta situación obviamente tuve un accidente de autos y falleció hace unos cuantos años por ahí hay gente del barrio que lo conoce y puede aseverar lo que estoy diciendo era un chico que vivía acá en vuelta de obligado yo esto donde estoy ahora es la calle con esa el chico vivía sobre vuelta obligado me llevaba cuatro o cinco años yo me la rebanqué me agarré a piñas con él yo mataba por mi karting bueno cuestión que vean se cruza con antonio le dice viniste armar quilombo a mi casa claro lo veía pibe el pibe se asustó fue y le contó a la madre un señor hacía así no sé no sé si le dijo la verdad o le mintió pero la cuestión es que la la mujer a los cinco minutos estaba acá antonio que era como muchas personas que grita puertas adentro pero para afuera era un cobarde viene la señora le dice mire no sé si usted tiene razón o mi hijo tiene razón pero la única que lo reta soy yo si usted tiene algún problema viene me toca el timbre y yo sabré qué hacer si le tiene que pedir disculpas voy a ser yo quien se lo se lo diga y esto y lo otro pero usted no tiene derecho bueno le armó un problema el tipo arrugó resumiendo que hizo antonio le regaló el karting le dijo llévenselo llévense el karting créanme que me partió el alma me sentí defraudado me sentí solo me sentí nada me sentí cualquier cosa se llevó el karting me miró con cierta soberbia como diciendo viste que yo me lo iba a quedar así que bueno antonio prometió que me iba a hacer un karting que me iba a comprar un karting me iba a hacer un karting porque bueno traía fierros de la fábrica que nunca me hizo un karting nunca jamás me hizo un karting había unos compañeros de trabajo de él que corrían en karting es más muchos motores que se compraron motitos ciclomotores que se compraron se compraron más que nada por los motores para que esa gente los venga a buscar y se lo lleven a bursaco para prepararse los karting o sea prácticamente se estaban comiendo un sándwich de jamón crudo delante de un pibe cagado de hambre o estaban contando guita delante de los pobres yo tenía mi sueño prácticamente cumplido quizás me equivoqué en haberlo traído acá pero dado que bueno yo era un nene y tenía mi taller y cuando me despertara lo iba a tener sino la movida exacta hubiese sido llevarlo a lo de mi vieja cosa que ahí nadie iba a poder tocar nada pero bueno el fin de la historia es que me quedé sin el karting se lo dio a este pibe a este chico bueno que en paz descanse pero bueno yo tenía la capacidad para hacerlo andar iba a reunir de a poco las piezas dado que me habían prometido que las iban a encontrar en la bicicletería pero bueno lo perdí lo perdí me sentí completamente defraudado completamente solo cuestión que alguna vez cuando porque mi padre impuso el respeto siempre a través del pánico cosa que yo no soy de dar consejos porque los consejos sirven cuando uno los pide si no nos sirven yo siempre aconsejo que el respeto a sus hijos imponganselo a través del cariño y los límites a través del cariño no a través del pánico porque el día que pierdan el pánico le van a perder el respeto el día que yo le perdí al respeto le dije quiero el karting me dijo vos sos muy salame vamos a decir para andar en un karting y la verdad no tengo ganas de andar pagándote por bueno y un par de palabras más completamente hirientes y humillantes bueno ese día me fui de la casa esa es una de las historias de mi infancia completamente verídica sin agregar ni sacar una coma los personajes de esta historia el único que queda soy yo no está el viejo héctor no está antonio no está el chico pero bueno nada nunca más o sé tener un karting si por ahí tuve muchísimas motos muchísimos ciclomotores hasta que bueno algún autito chico y después a mi vida llegaron las coupe torino y de ahí no me quedé más pero fue una materia pendiente un karting con motor minarelli con el cilindro euro 80 hubiese sido mi sueño allá casi al principio de los 90 o antes les mando un saludo espero estén bien y nada esta es una de las historias de las tantas que van a salir de este tallercito